Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Mire, le estoy llamando del Estudio General de Medios para saber cuáles son sus preferencias a nivel del medio radio. Es una encuesta muy perguenita. Uy, no, no tengo lugar, no tengo lugar. Muchas gracias. Bueno, usted tiene... Diga. Aló, buenas tardes, señor. Mire, le estoy llamando del Estudio General de Medios para hacer una pequeña encuesta para saber cuáles son sus preferencias sobre el medio radio, para saber qué emisoras escuchás vos. Oiga, estoy en el hospital con un hijo mío y no le puedo atender. Vamos a intentar que la encuesta sea rápida. ¿Qué emisora encuesta...? Diga. Ahora sí, señora, perdone. Mire, sufrimos un error en la comunicación. Se cortó. Entonces le decía que queríamos hacer una pequeña encuesta. Es el Estudio General de Medios. ¿Usted qué emisora escucha por las maneras? Me interesa la encuesta que usted me pueda hacer. Ah. Así que no sé cómo le toca hablar. Diga. Aló. Buenas tardes, señora. Señora, mire, le estoy llamando del Estudio General de Medios para hacer una pequeña encuesta con motivo de la celebración del Estudio General de Medios. Quería saber qué medios radiofónicos escuchás vos. Por ejemplo, la emisora que usted escucha por las maneras, ¿cuál es? Radio Clásica. O sea, Cadena COPE. Perfecto. Por la tarde, ¿usted qué escuchás? No, Cadena COPE no. Es de Radio Nacional. Radio Nacional Clásica. ¿Esto qué es? Entonces usted no sabe lo que es. Ah, vale, sí. Radio Clásica es de Radio Nacional de España. Claro, lo que pasa es que como en Radio Nacional hay cinco, está la uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, pues entonces hay el confusionismo. ¿Usted desde dónde me llama? ¿Desde Brasil? ¿Desde Colombia? ¿Desde dónde me llama? Le llamo desde Brasil, efectivamente, acertó. Acertó. Desde acá se hacen las encuestas. Claro, entonces usted no conoce de España nada. Correcto, pero yo simplemente tengo aquí el encuestaje. Yo simplemente me dedico a preguntar y usted a responder. De todas maneras, si usted me quiere hacer alguna aclaración, estaría encantado en escucharla. Radio Clásica es la uno, la dos, la tres o la cuatro. ¿Cómo la uno? Aquí no hay uno, ni dos, ni tres. Esto no es televisión. Ah, perdón. La radio es la radio. O sea, usted escucha la radio clásica, la de toda la vida. No escucha Radio Fórmulas. No, ni me interesa tampoco. Porque por su voz, por la voz que tiene usted debe escucharme a Gastar. O sea, Radio Clásica, me dice usted. ¿El programa concretamente cuál es? Madre mía. Pues música clásica. Mire, perdone. Muy bien. Este primero. Le apunto Radio Clásica. Por la tarde, ¿qué escuchamos? Es que llevo mucho que hacer. Perdóneme, ¿eh? Se nota porque usted tiene una... Ahí está. Dime. Muy buenos días, señora. Buenos días. Es para mí un placer saludarla. Mire, le estoy llamando del Estudio General de Medios. Por las mañanas, ¿usted qué emisora suele escuchar? Pues, ¿pero de qué emisora es esta? No, no, esto no es una emisora. Es para saber lo que usted escucha. Bueno, pues que pase buen día. No, no, señora, por favor, por favor. ¿Me oye? Pues sí, pero poco es que como estoy en un centro comercial, pues te escucho mal. Por favor, écheme una mano. Tengo que hacer 200 encuestas. Llevo tres horas y esta es la segunda. ¿Y si no me van a echar, señora? Ah, bueno, no, no. Y yo vine a España. Por favor, dígame qué radio escucha por la mañana. Pues no tengo prioridad. Pues no sé, cualquier emisora que me guste. Le apunto, COPE. Y por la tarde... La COPE también me gusta. ¿Cómo? Me gusta la COPE, también me gusta. ¿La? La COPE. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Y por la tarde qué escucha? Pues igual, lo que te acabo de decir. El COPE. ¿Y por la noche también? Pues por la noche ya lo escuché a mi marido. ¿Qué programa deportivo escucha usted? Pues yo, no, es mi marido, el fútbol. Y escucha el partido de las doce, ¿verdad? Pues lo escucha todo. Dígame para que me compute el partido de las doce. Yo es que la verdad no entiendo. Entonces yo le anoté el partido de las doce. ¿Está usted conforme, verdad? Pues la verdad no sé cuál del partido de las doce. Es, 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 es buenísimo. Yo sé que hay al fútbol y mi marido no quita abajo de la tele. Claro, claro, claro. Los domingos por la tarde... Te dejo porque me, me va a tocar ya para que me cobren. ¿Qué es lo que va a comprar? ¿Qué ha comprado? Es un placer, es un placer y pues, pues manzanas, tomate, yogur, pues cosas de esas. Pero vamos, te cotilla con mi respeto. No, no. Ahora, que pase buen día. Ya tiene, ya tiene, ya tiene, ya no te echa. Y ya no te echa. La tarde que pongo. Espero que consigas más. Haz encuesta. No, es que... Un saludo y que pase buen día. Hasta luego. Que me toca, que me toca. Páseme a alguien, páseme a alguien de allá. Es muy duro esto. Bueno, sí, dime. Hola, señorita. Lo adivino. El mismo de antes. Efectivamente, señora. ¿Cómo está usted? ¿Ya compró? Pues ya, ya ha hecho la encuesta. Ya le he dicho ahora... Solo quería solicitarle si usted tiene una persona llegada, alguien cerca, al cual yo le podría hacer la encuesta. Pues la verdad es que no, porque yo no puedo dar un teléfono así como así de que nadie me entiende. Eso mejor, mira, pues no sé, pues tus conocidos, tu familia... No tengo, no tengo, no tengo conocidos acá. Pues qué desgracia, no tenés... No tengo amigos. Bueno, ya está. Pero, 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 a ver, ¿qué quiero comentarle? No sé por qué le estoy contando mi vida. Bueno, le dejo. Señora, y usted, una última cosa. ¿Y usted no podría hacerme la encuesta cambiando la voz? Pero sí, yo, yo, yo no conozco a nadie para hacer la encuesta. Usted ahora cambia la voz, me pone otra voz y entonces parece otra persona. ¿Que le ponga otra voz? Sí. ¿Para qué? ¿Para que no le echen a usted el trabajo? Correcto. Bueno, venga, venga. Empezamos de cero. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Mira, esto es una encuesta del Estudio General de Medio. ¿Me está escuchando? Uy, es que, pues, disculpe, empecemos otra vez, que no me sale. Sí, pues, y no puede... Uy, uy, uy. Bueno, pues mira, que pase buen día, pero no, no quiero que le eche. ¡Hala! No, pues, espera, haga una excepción. Pero que no, que no, que no, que estoy, que no, que no puedo, que no puedo. Me echa una multa. Hasta luego. Que pase buen día. Hasta luego. Por favor, cambia la voz.